Pues amigo de Conexión, la novela Rosario Robles, Luis Videgaray, Osorio Chong, Emilio Cebadúa, José Antonio Mid Curibreña, sigue mucho de qué hablar. Durante el día ha habido diferentes informes donde Chayo Robles primero denuncia al señor, primero a Luis Videgaray en la mañana, luego a José Antonio Mid Curibreña también lo inmiscuye, y ahorita Luis Videgaray acaba de escribir una carta desde Cambridge, Massachusetts, donde está en una universidad machuchona por aquellos rumbos donde lo quisieron correr los alumnos, pero no pudieron, la gente uniliberal de aquellos lados lo protegen a mano de dar, Víctor, pues aquí tenemos a Víctor de expresión corral para que nos explique un poco qué es lo que está sucediendo, qué dice, ahora resulta que inmiscuye a Osorio Chong, Luis Videgaray. Caso, ahorita le presentamos la carta que mandó a Rosario Robles. ¿Qué tal, Carlos? Amigos, bienvenidos todos aquellos que nos están viendo en este momento y nos verán más adelante, pidiéndoles nos sigan apoyando en nuestros canales, Expresión Política con Víctor Corral, Carlos Federico Informa, Conexión Online y Conexión MX. Gracias. Creo, Carlos, que tenemos bastante información de lo que ha venido circulando en las notas periodísticas y lo que se ha escuchado en los diferentes medios de comunicación, que enriquece bastante la participación que está teniendo ahorita Rosario Robles al haber accedido a ser colaboradora con la Fiscalía General de la República, porque esto nos va a traer información de diferentes vinculaciones con quienes estuvieron cerca de Enrique Peña Nieto y del mismo Enrique Peña Nieto dentro de la estafa maestra, Carlos. Pues vemos ahí que Videgaray cree que Osorio Chong es el que está convenciendo, el que está padrinando a Rosario Robles para que delate la situación de la estafa maestra. Dice ahí que hay movimientos con sigilo, tranquilos. Mensajes desde Estados Unidos, el expediente contra Rubén Moreira. Víctor, ¿qué nos comentes al respecto? ¿Qué tiene que ver Osorio Chong en esta jugada? Lo que pasa es que Rosario Robles pertenecía a un grupo cercano a Enrique Peña Nieto, pero había dos grupos considerados importantes cercanos a Peña Nieto, Carlos. Uno, en cuya cabeza estaba Luis Videgaray y otro, en cuya cabeza estaba Osorio Chong. De alguna manera, Rosario Robles va a pretender dejar fuera a Osorio Chong, porque son amigos, porque saben perfectamente que quien estaba manejando, según esto, y manipulando todo lo que era el dinero de la estafa maestra, era directamente Luis Videgaray. Y al parecer Luis Videgaray, que era el poder detrás del trono, era el que tenía la luz verde para hacer la distribución de los recursos. Se apoyaron cuatro elecciones, Carlos. Con ese dinero de la estafa maestra estamos hablando de alrededor de 7.780 millones de pesos. Bueno, estamos hablando desde el 2012, ya venían operando con los días de Bebrecht, luego las intermedias 2015, las elecciones del estado de Coahuila, creo que Nayarit, y las del estado de México, que son los más importantes, esas tres se fueron en el 2017, Víctor. Así es. En la cual apoyaron a Alfredo del Mazo Maza, con grandes cantidades de dinero, y que también apoyaron a José Antonio Mitcur y Breña, es con lo que se le llevó al baile hace rato. Pero Luis Videgaray, caso, acaba de contestar al respecto, Víctor. Vamos a poner una carta aquí en pantalla, en este momento, donde esa famosa carta, creo que la tengo por estos rumbos. Vamos a poner esa famosa carta que mandó hace un momento, para contestarle a Rosario Robles, porque ya lo tienen hasta la coronilla, dice él. Como siempre, Víctor, estos pillos diciendo que son inocentes palomitas. Vamos a ver la primera parte, la analizamos y luego vemos la segunda parte. Dice, a la opinión pública, no va dirigido a nadie. Va a todo México. Así es. El día de hoy me he enterado por los medios de comunicación, con enorme sorpresa, de las declaraciones del licenciado Sergio Arturo Ramírez, abogado defensor de la maestra Rosario Robles Berlanga. Al respecto, expreso lo siguiente. Punto número uno. Lamento profundamente que Rosario Robles opte por acusarme sin fundamentos para tratar de librar su situación legal. Desde el punto de vista humano, entiendo lo extraordinariamente difícil de su condición, incluyendo la perspectiva de enfrentar órdenes de aprehensión por delitos muy graves. Sin embargo, la desesperación no puede ser justificación para mentir e incriminar a inocentes. Entonces, eso debe ser el camino para conseguir la libertad. A ver, Víctor. Sí. Ahí, yo te voy a hacer una pregunta. A ver, dime. Dice que se encuentra desesperada la Chayo Robles. Así es. Dice que eso no puede ser justificación para mentir e incriminar a inocentes. Así es. O sea, ¿se declara él inocente? Definitivamente. Que lo están incriminando y que está mintiendo Chayo Robles. ¿Tú crees que la fiscalía va a aceptar mentiras? No, definitivamente no, Carlos. Yo creo que esto, independientemente de todo, debe llevar un sustento en términos de evidencias, Carlos. Es decir, Rosario Robles tiene que mostrar evidencias que sean sustentables y que puedan ser utilizadas directamente contra Luis Videgaray. No se nos olvide que ya el exdirector de Pemex ya habló de la participación de Luis Videgaray, tanto en la estafa maestra como la complicidad en la distribución de los recursos de Odebrecht y de la estafa maestra. Todo este dinero, como ya lo estamos viendo, fue ocupado para llevar a cabo elecciones o apoyar con elecciones, cosa que el INE nunca vio, Carlos. Que el INE nunca se enteró y, por tanto, nunca se perjudicó absolutamente en nada al PRI. Creo que había una complicidad, creo que estaban verdaderamente amafiados, tanto el INE como el PRI, porque además uno de los grandes propósitos era no permitir que llegara Andrés Manuel López Obrador. Y no hay que olvidar, Víctor, que Gertz Manero, cuando detuvieron a Emilio Lozoya Austin y pidió ser testigo protegido, no se lo dan a cualquiera esa figura legal, Víctor. Se la dan al que lleva pruebas, factibles, Víctor, verdaderas. Y cuando ya lo tienen en la mesa, todo ese tipo de pruebas, no se nos olvide que presentó videos, audios y documentos que incrimina a diferentes entes políticos. Al ver ahora sí todo el abanico de pruebas que llevó este señor, en ese momento se le dio esa figura legal que se llama testigo protegido. Rosario Robles, porque al final dice ahí Luis Videgaray en el primer punto, eso debe ser el camino para conseguir su libertad, la mentira e incriminar inocentes. No se le olvide que si llega con mentiras y nada más llega con habladas, pues no le van a dar esa figura para que se vaya a su casa. No, definitivamente no. No se la van a dar. Entonces, Luis Videgaray trata de confundirnos desde Cambridge, Massachusetts, Víctor. Sí. Para que se vea bonito ahí. Léete el punto, Víctor. Si me permites. Lo que dijo el abogado Ramírez sobre mí es completamente falso y carece por ello de sustento alguno. Rosario Robles podrá decir muchas cosas, pero lo que no podrá hacer es probar mentiras. Yo no tuve participación alguna directa o indirecta en la llamada estafa maestra y mucho menos me beneficié de dicho presunto mecanismo. Como servidor público siempre actúe dentro del marco legal y las únicas pruebas que han surgido en mi contra respecto al supuesto desvío de recursos públicos son los dichos de personas que quieren eludir su responsabilidad. Ahí él está responsabilizando a Chayo Robles por la estafa maestra. Y de alguna manera también está responsabilizando a Emilio Lozoya. Esto significa que él está cayendo en el mismo error que dice que caen los contrarios a él. Efectivamente. En incriminar, en mentir para buscar su libertad. En el punto 2 él hace lo mismo. Él señala, no presenta pruebas y da por hecho que la estafa maestra, Víctor. Sí. Sí sucedió. Sí, la está admitiendo. La está admitiendo. Es correcto. Nos vamos al punto número 3. Dice, yo nunca fui jefe de la maestra Rosario Robles. Como compañeros de gabinete fuimos pares y nunca hubo relación de subordinación entre nosotros. Ni ella ni sus colaboradores recibían instrucciones de mi parte. Ahora resulta que él no tenía poder, Víctor. Que él era una linda palomita y que él no dictaba y que él no era el cerebro de Peña Nieto. Sí, sí llegan a victimizarse, Carlos. Llegan a tal extremo de victimizarse que creen que uno todavía se sigue chupando el dedo, Carlos. Que uno se está chupando el dedo. Por lo que te digo, quien tenía el poder detrás del presidente Peña Nieto, que no llegó a ser más que un florero en México, fue Luis Videgaray. Luis Videgaray, quien entabló relaciones con gente de Estados Unidos, quien canalizó los actos de Odebrecht, quien de alguna manera distribuyó, es más, casi puedo asegurar, ordenó. ¿Quién trajo a Donald Trump a los pinos? ¡Claro! Quien coordinó las acciones para la estafa maestra, Carlos. Quien hizo a un lado a Emilio Lozoya que lo manifiesta. Así es. Que se peleaban a ver quién iba a ser el brazo derecho de Enrique Peña Nieto y logró ser Luis Videgaray. Así es. Dice la cuarta parte. Las ampliaciones propuestas que recibieron la Cedesol y la Cedatu, o cualquier otra dependencia de la Administración Pública Federal, mientras fue titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de diciembre del 2012 a septiembre del 2016. Ocurrieron siempre con estricto apego a la ley, a presupuesto y responsabilidad hacendaria, y el resto de la normatividad aplicable. Y siempre para programas de acciones de política pública con fines lícitos. La ejecución del gasto y lo correspondiente, y la correspondiente rendición de cuentas, fue responsabilidad exclusiva de cada dependencia, no de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero no hay que olvidar, Víctor. Así es. Que nada sale de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, menos esas cantidades. Claro. Sin la anuencia del Presidente de la República. Sí, señor. Y sin la anuencia del mero machuchón de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y lo dijo ayer el Presidente. Así es. Le dijo a este señor de la Profeco, ¿de qué es? El de las gasolinas. Sí. El que dice, te pasaste de rosca. Se pasa de rosca, sí. Que ya fue Presidente Municipal en alguna ocasión, volteó y lo vio y le dijo, ¿tú te dejabas meter goles de ese tipo? Que no te dijeran qué obras iba a hacer, a dónde iban los recursos económicos. Y volteó y le dijo, cuando eras Presidente Municipal, ¿tú te dejabas meter esos goles? Y el señor dijo, claro que no. Entonces, Luis Videgaray, no te quieras lavar las manos como Poncho Pilato. No, 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 creo que es un absurdo esta respuesta. Sin embargo, en su punto 5, dice, la Secretaría de Relaciones Exteriores no tiene nada que ver con el manejo de recursos públicos de otras dependencias. Es un sinsentido descarado pretender involucrarme en presuntos desvíos de recursos de otras áreas del gobierno para fines ilícitos en los años 2017 y 2018, en los que fui titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, más bien, una afirmación así pone en evidencia la falta de escrúpulo y lógica de estos señalamientos. Pues todo eso está por verse, Víctor, no creo que Chayo Robles esté hablando nada más como dice él, por tal de salir del fresco bote. Así es. No creo que lo hagan por eso, lo hace porque tiene evidencias al respecto. Pero todo esto, no hay que olvidar, Víctor, que todo esto se desenvuelve por la colaboración de Emilio Cebadúa. Ahora, eso fue un punto toral en todo este movimiento, en todo esto que está sucediendo, Carlos, el que Emilio Cebadúa empezó a salpicar a todo mundo, a Osorio Chong, a Amid, a Videgaray, a todo mundo, inclusive a Rosario Robles. Porque él lo que pretende en un momento determinado es salvar su integridad física y moral, no caer en el bote y demás. Pero debo decirte que una de las situaciones por las que Chayo decidió ayudar a la Fiscalía General de la República es por el abandono en el que la han tenido durante mucho tiempo, Carlos, porque nadie la ha apelado, nadie la ha ayudado. Y ella siente que fue verdaderamente traicionada. En el fondo, eso es lo que la está motivando a tener que hablar. Y que sí, desgraciadamente o afortunadamente, todo lo que diga va a ser importante para perseguir a los verdaderos culpables que dieron origen y que coordinaron las acciones de la estafa maestra, de lo de Odebrecht y demás. Porque esto no se ha concluido, Carlos. Y el INE va a tener que dar muchas explicaciones de por qué nunca vio nada del desvío de estos recursos para campañas electorales. El Estado de México se ganó gracias a esos recursos. Sí, vimos una gastadera de recursos a discreción, Víctor. Así es. Por todos lados estuvieron pegándole duro y macizo. Cómo soltaron recursos a Antorcha Campesina, recuerdo muy bien. El cual fue el brazo armado, porque así se comportaron. Así es. Como un brazo armado, Víctor, en esas elecciones. Y pues, dice Luis Videgaray todavía, la moda es, me salvo culpando a Videgaray, pero Robles tiene que aprobarlo, revira el excanciller. Yo creo que no es moda, señor Luis Videgaray. Y si está hablando la Chayo Robles de que hay ahí un gato encerrado. Creo que de todos es sabido, Víctor. El papel que jugó cuando fue gobierno del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y él era colaborador de Enrique Peña Nieto. Estuvo manejando los dineros, precisamente, del Estado de México. Y de todos es sabido quién movía el pandero ahí en Los Pinos. Por supuesto, Carlos, por supuesto. Aquí hay una situación que creo que se le olvida a este nunca bien ponderado. Bueno, creo que se le olvida que Rosario Robles lo vivió de manera intensa y que debe tener muchas evidencias y puede señalar a muchas personas, entre ellos, algunos rectores de universidades, algunos dueños de empresas, algunas empresas factureras y demás. Y eso va a abrir una caja de Pandora, Carlos, donde va a salir más que PUS. Es correcto, Víctor. Bueno, eso es lo que está sucediendo en este momento. Todo el día ha estado la novela. Rosario Robles, Luis Videgaray, José Antonio Mid, Curibreña, todos los que estaban alrededor él, nos lleva mucho la atención que no esté señalando hasta el día de hoy, porque lo puede hacer mañana a Enrique Peña Nieto. Y si no lo señala, Víctor, no es por protegerlo, sino porque nos damos cuenta en realidad que quien mandaba ahí en Los Pinos era Luis Videgaray, que aquel era una planta de ornato, un florero, como dicen por ahí. Eso terminaba siendo Enrique Peña Nieto. ¿Algo que quieras concluir, Víctor? Pues nada más. La situación, Carlos, es que esto ahora sí, ahora sí podemos asegurar que vamos a obtener resultados importantes para el país, para la generación de la justicia, y para tratar de que la justicia llegue ya a los mexicanos, Carlos. Pues ahí vamos al triduo, Víctor. Sí. Al triduo siniestro. Ninguno de los tres escapa. Y creo que la Chayo Robles vio ahora sí el abandono de quien los protegían hace unos meses, y vio ahora sí su edad. Dicen que tiene 64 años y que con las últimas dos imputaciones que le hizo la FGR, la de lavado de dinero y asociación delictuosa, ya se iba a quedar de por vida en ese lugar. Ahora sí ya la pensó Chayo porque de manera arrogante lo pensaba 10 mil veces y decía no, y no al grado de causar conmiseración y mandar mensajes de que ya mero estaba como Vicente Fox Quesada cuando decía que no tenía ni para comer. Sí. ¿Te acuerdas una vez que la muchacha andaba vendiendo chicles, que no sé qué rollo su hija, causando ese tipo de acciones tan vergonzosas? Creo que la Chayo Robles ya recapacitó un poco y creo que ya vio su edad encima, ya vio la situación real. Con la cuarta transformación no se juega y que no se le olvide a la señora Rosario Robles que el presidente no lo hace por venganza política ni por resentimiento. Lo hace por justicia. Efectivamente, porque ella se creía perseguida política por la 4T. Lo estuvo diciendo todos estos meses. Por supuesto. buscando la protección de alguien, pero no llegó protección de nadie. Luis Bedegaray no le interesó el que ella estuviera en la cárcel. A Peña Nieto no le interesó, a pesar de que alguna vez le dijo no te preocupes, Chayo. Rosario. No te preocupes, Peña Nieto. Yo creo que le está diciendo ahorita a Víctor, ahora al revés, al que me llevo al baile de Salud y de Garay. Vámonos riendo pues, amigos de Conexión, dele like. No te preocupes, Peña Nieto. Se la está devolviendo ahorita. Vámonos riendo pues, amigos de Conexión, no se olvide de darle like, suscribirse al canal, Expresión Política de Víctor Corral, Conexión MX, Carlos Federico Informe y Conexión Online. Nos vemos en la próxima. A todos los que estuvieron aquí en el chat, muchas gracias. ¡Hablos!